A mi mi esposo me abandonó Ah, usted no tiene esposa No, a mi me abandonó Con la nena Usted solita saca Esa llevó otra esposa Ah, que tremenda Usted con quien vive aquí entonces Mi suave vive ahí Usted sola vive aquí entonces Sola Mira pues Este no, no, yo no tengo papel Todavía no Solo que aquí estoy Viviendo Usted para sacar a sus hijos Están aislados Estaban comentando aquí Que hasta acá no llegan las ayudas Del gobierno no Nada Este Este Por una Una vez acá También va Vamos a De una vez Aquí se ve a la negra Este es tanque de agua Este es tanque de agua Sí, está que vean Vamos a ver Estamos escalando Estamos escalando Hola Cabal Solo porque está mi lado Medellín no que vista Era del volcán Sí, está Sí, está Está lleno Está lleno Sí, está lleno Sí, era bonito Solo porque está nublado Que belleza Mira acá Qué fresco aquí vamos Ya, puras montañas Naturales Sí Véngase usted Te da cuidado El agua Ah, sí, cuidado Es el tubo de agua Ah, qué belleza Y no cae el teléfono Ahí está doña Noemi Bien fresco Bien fresco Rico Así pasan las nubes De repente Ya se está nublando Ya, ya está Ya, ya está Ya está quitándose Ajá, la nubia del volcán Este no tiene nombre Este volcán Solo volcán Alzatate Volcán Alzatate Ajá Alzatate Alzatate Ajá Por eso es que aquí hay muchas palabras Que se pronuncian Que tienen de Tienen una raíz Lingüística Pocomami Otra por ejemplo Maya Ajá Hay que decir Xinka Xinka Ajá Que hay bastante incidencia Del pueblo de Xinka Ya Este proyecto Hace poco Nos lo construimos Hace poco Tiene dos años Aproximadamente Sí Hace poco Sí, hace poco Esto es aquí Sí Jóven 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 a muchas personas venimos desde bastante lejitos de entregar ya unas ayudas y por eso estamos acá para ayudarla usted también verdad porque sabemos que aquí hay mucha necesidad su nombre usted y solo la nena tiene tengo dos pero ya andan trabajando ellos trabajan los niños este no su esposo trabajando y aquí bastante corte de café en el tiempo que se daba en el tiempo de corte si madurito si va a ir a hacer pero aquí me he dado cuenta yo de aquí temprano como aquí las 7 de la mañana ya están los motores funcionando así más temprano quizás vamos a nosotros todo el día funciona a todo el día a la hora que quiere hacer la masa aquí tienen un horario ya no solamente aquí hacen masa por la mañana porque todas las mujeres van a trabajar ajá sí y tienen que ir a llevar tortillas a llevar tortillas llevar todo sí o sea que para llevar al trabajo tienen que llevar la tortilla que llevan es echada de la mañana ah sí calientita ya lleva caliente uno sí a la nena no le da leche este no como dijo sí a veces cuesta usted sí sí miren aquí le traemos leche también también le traemos sin capa harina también le traemos aceite frijoles frijoles solo se alientan y ya para comerlos también le traemos maceca para que le traemos azúcar esta azúcar es de 5 libros ajá es la bolsa de 5 libras y le traemos también lo que es café sal arroz arroz también para que se haga con sus frijolitos y ahí también para que pueda lavar su ropita también el muchacho y le trae algo nosotros la primera vez que venimos a ayudar acá y gracias a dios nos damos cuenta que si primeramente que vamos a regresar a otra vez en otra ocasión a mí mi esposo me abandona usted no tiene esposo no a mí me abandona con la nena usted solita esa llevó otra esposa usted con quién viviste aquí entonces usted sola vive aquí entonces yo sola mire pues este no, no, yo no tengo papel todavía todavía no solo que aquí estoy viviendo usted para sacar a sus hijos adelante tiene que salir a hacer 20 he estado trabajando no he salido a trabajar pero sí he estado trabajando sí, es cierto y sus niños ¿quién se los cuida? este, mi suegro ah, su suegro ajá, yo no los luego lo dejo sí, pues sí, tiene razón sí tengamos fe que primeramente dios se nos dio la oportunidad de estar acá ayudando a las personas sí yo sé que primeramente vamos a regresar en otra ocasión a ayudarlas nuevamente sí sí Dios primero que sí sea sí esta ayuda es por parte de nuestro canal ajá sí ya si la gente le quiere brindarle el apoyo pues se comunicarán con él y cualquier ayuda que que le envíen a usted pues nosotros estaremos presentes en entregársela miren aquí le traemos sus cositas para que sabemos que nosotros de corazón quisiéramos ayudarla con mucho más va a llenarle su despencita ajá y nosotros hoy decidimos aportar lo que es esta bolsa de víveres con muchas cosas que se va a ahorrar ¿verdad? sí aquí esto por lo menos aceite cositas así no las va a comprar ¿verdad? y ya se ahorra y yo sé que las va a ocupar en su cocina ¿verdad? para los niños también le traemos leche lo que es incaparina ¿verdad? para que ellos también tomen para que le hagan sus atoles que los niños necesitan a veces de vitamina ¿verdad? a veces a la incaparina les aporten que sea algo ¿verdad? sí también le puede hacer leche ahí sus bolitos porque ellos también necesitan tener su alimentación ¿verdad? como decimos a veces no alcanza nuestra mano ¿verdad? pero con los huecos que uno tiene pues va saliendo adelante ¿verdad? poco a poco sí primeramente Dios nos deja morir ya veamos día a día abacachando no va a agradecer a Dios sí es cierto así es lamentable la noticia de usted ¿verdad? que su esposo no está como usted pero tengamos que ver que los niños van creciendo y con la ayuda de Dios uno los va sacando adelante ¿verdad? poco a poco voy a enfocar un poquito aquí aquí donde usted tiene su agüito aquí viene el agua así va a estar a la paz si no le vienen a echarle usted vaya a abrir la llave no se mueve no se mueve entre sus cositas que pesan ahí sí podemos entrar hola nena ¿cómo se llama la niña? ella se llama Kimberly Kimberly hola Kimberly ahí está la Kimberly ¿qué crees usted que los niños están así solo saliendo adelante con el amor de usted? ajá sí sí lo bueno es que una madre nunca manda a sus hijos no uno no el que sea con los pocos el que sea pobre el que sea pobre el que sea pobre no comiendo uno sí sí es cierto es cierto hay que sacarlos adelante con un poco que uno pueda Dios nunca lo deja morir así es pues nosotros vamos despidiendo ajá y este espera esperamos que no sea ni la primera ni la última que la podamos echar la mano primeramente Dios se unan buenas personas a ayudar la verdad y nosotros vamos a regresar primero Dios y le vamos a traer siempre a Yudita porque como le estaba comentando nosotros primera vez que venimos a ayudar aquí gracias al profesor Uber es el cocode hermano de Noemí Jiménez y Noemí fue la que se comunicó con nosotros que vinieramos a ayudar aquí por eso que nosotros con confianza venimos con el permiso de él que es el cocode el presidente del cocode y él anda acompañándolos también apoyándolos más que todo bueno entonces los despedimos y nos vemos hasta el próximo video pues saluditos a todas las personas que Dios me la bendiga y siempre la acompañe y nos vemos bien bien